Es importante entender que sobre el estrés todos estamos necesariamente dentro de la posibilidad de sufrirlo. Y a lo que nos produce estrés le llamamos estresor. Hay estresores buenos que se llaman y que producen un estrés bueno como es lo que se llama eustrés. Por ejemplo, te vas a casar, te acaban de cambiar de trabajo y vas a un nuevo empleo, vas a ganar más pero tienes más responsabilidades. Todo eso es el eustrés. Y el distrés es lo que se produce cuando la situación es caótica, cuando te despidieron, cuando hubo una pérdida significativa en la familia, cuando hubo algo doloroso con lo que hay que vivir. Y ese distrés o el eustrés inclusive, pues lo importante es no llevarlo a la tercera etapa de la que hablábamos en el otro video, el agotamiento. Hay técnicas de relajación para esto, técnicas de respiración, la música, la musicoterapia. Y en los casos más graves, bueno, los fármacos. No de por vida, no es cierto lo que la gente dice. Los fármacos solo son por un tiempo. Pero después la gente estará bien.